Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es todo? Buenos días. Bienvenidos a la sesión número 6 de LAC-IGF. Esta sesión tiene como título El Internet como generador de oportunidades para nuestras economías. Los panelistas ya han sido presentados. Voy a referirme un poco al formato que vamos a tener en esta sesión. En una primera parte vamos a escuchar la presentación del Global Internet Report por parte de Chernon Osepa, que es el Manager de Latinoamérica en Caribe de ISOC. Y a continuación, los otros tres panelistas van a conversar con nosotros algunas ideas a propósito del informe y a propósito de las preguntas que mueven este panel. Ayer hemos estado hablando bastante de derechos humanos, de infraestructura, de oportunidades de conectividad. Y hoy nos toca hablar también de cómo este entorno tiene la capacidad de generar oportunidades de negocio y cambios, no solo sociales, sino también económicos en nuestros espacios. Cualquiera que ha seguido los debates de política pública en los últimos 12 meses en Latinoamérica, probablemente se ha chocado con polémicas como la de Uber en Brasil o en México o diversos otros espacios en los que nuevos modelos de negocio están, no solamente provocando disrupciones en materia económica, sino también en materia legal. Entonces, es interesante que este panel analice ese tipo de preguntas. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Shernon, que va a presentar el Global Internet Report 2015. Ok, buenos días, saludos a todos. Creo que he dicho buenos días. Ok, saludos a todos. Sí, claro. Mi nombre es Shernon Osepa y soy gerente de asuntos regionales de Internet Society para la región de América Latina y el Caribe. Y tenemos aquí también otras personas de Internet Society. Y acabo de ver la presidenta y directora ejecutiva de Internet Society. Entonces, me gustaría saludarla. Kathy Brown de Internet Society. Saludos. Y tenemos también Sebastián Bellagamba, director regional de Internet Society. Y también nuestra colega Raquel Gato. A mí me toca hablar con ustedes un poco acerca de un reporte muy importante que ISOC acaba de publicar. Lo que pasa es que el documento está en inglés y su título en inglés es Internet Society Global Internet Report 2015. Y es el documento está disponible en el documento 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 de la ley. Bueno, esto se llama la información Google. Repórter Global de Internet 2015, con subtítulo, Evolución y Desarrollo de la Internet Móvil. Este documento fue creado por Michael Candy, es el economista principal de ISOC. Y claro, con ayuda de mucha gente dentro de ISOC y también afuera de nuestra organización. Básicamente, todos los días se están desarrollando una gran cantidad de reportes. Así, ¿qué es lo que es tan especial con este reporte en particular? Para que podamos obtener una respuesta sobre esta pregunta, tenemos que echar un vistazo sobre la misión de Internet Society. Internet Society es una organización global que está enfocando en tres áreas principales. La primera área es desarrollo de estándares para que la Internet pueda funcionar. La siguiente área es desarrollo de políticas. Y la tercera área es desarrollo de capacidades y también de educación. Para nosotros, es muy importante desarrollar capacidades en una región. No es solamente un asunto de organizar un evento, pero queremos ver nuestra gente, nuestros expertos en la región, tomando la batuta y hacer el trabajo. Muchas veces estamos viendo que gente afuera de la región venga a nuestra región y parece que no tenemos nuestros expertos en la región. Pero ese no es el caso. Y básicamente, este es lo que Internet Society está haciendo, promover capacidades de nuestra gente en la región. Para ustedes que no saben, soy oriundo de Curaçao. Curaçao es una isla pequeña en el mar Caribe y parte del reino holandés. Y ayer una persona, creo, de Paraguay, estaba hablando de lenguas indígenas. Y me siento muy confortable con este, porque yo también tengo una lengua indígena que se llama el papiamento. Y básicamente, en este caso, el español es mi… básicamente es el cuarto idioma que aprendí. Entonces, este es siempre un asunto muy importante para mí, de hablar en otros idiomas que mi idioma de mi país. Internet Society, como he dicho, es una organización global y ya he dicho básicamente acerca de lo que Internet Society está enfocando. La misión de Internet Society es la Internet es para todos. Y ese es precisamente aquí donde el reporte entra en juego. Este y también otros reportes que estamos desarrollando, siempre tiene objetivos específicos. Los objetivos son, por ejemplo, de contribuir a la misión de la organización. Los estudios o reportes también sirven como un instrumento para desarrollar políticas sanas. Este es muy importante, políticas sanas. Otro objetivo es de usar estos reportes como una guía para medir el impacto que cualquier decisión ha tenido. Muchas veces estamos viendo que estamos haciendo de todo, pero no hay una forma para medir el impacto en un país. Y básicamente esto es lo que queremos lograr, medir el impacto también en un país o en la región. Ok, déjame hablar ahora un poco acerca del reporte en cuestión. Tenemos que recordar que el reporte se centra en la evolución y desarrollo de la Internet móvil. Ahora, ¿por qué Internet móvil? En estos momentos hay más de 3 billones de personas conectadas en la Internet. Sabemos también que para que logremos conectar la siguiente billón de personas en la Internet, la tecnología móvil será el medio principal que se utilizará. Hay muchos lugares que prácticamente es imposible llegar con conexiones fijas. También estamos viendo que el desarrollo de tabletas, teléfonos inteligentes y todos otros tipos de dispositivos están empujando hacia una comunidad móvil. Por eso estamos hablando o enfocando en la Internet móvil. No tiene sentido estar enfocando en cosas que no son relevantes para la región. Por eso estamos enfocando en cosas que están realmente relevantes para la región. El reporte global de ISOC 2015, evolución y desarrollo de la Internet móvil, se centra en cuatro áreas. Y aquí la definición de Internet móvil que estamos utilizando en este reporte es de tener acceso móvil totalmente a la Internet a través de dispositivos inteligentes, como se dice en inglés, smart devices. Y hemos elaborado acerca de cuatro áreas. La primera área es tendencias y crecimiento. Y aquí hemos visto que, por ejemplo, en este momento hay más de tres billones de usuarios de Internet. La forecast, Sebastian, ¿qué es forecast en español? ¿Forecast? La proyección, si esta es la palabra correcta. La proyección para la penetración de Internet será de 71% en el año 2019. Y también hemos visto que el uso de estos aparatos ha triplificado o va a estar triplificado en el año 2019. Un otro detalle muy importante es, en este momento hay más de 192 países que tienen el sistema de 3G, redes 3G activos. Y este cubre más del 50% de la población global. Y estamos viendo la venta de estos dispositivos. Y también hemos visto, por ejemplo, que el iPhone está haciendo. Entonces, estamos viendo que el mundo está yendo en la dirección de movilidad. Y esto es la tendencia. Y por eso estamos enfocando en este asunto. Y hay algunos otros detalles también. El reporte está online. Usted puede buscar Global Internet Report 2015. Y ahí está el documento entero. Un otro punto que hemos enfocado en el reporte son los beneficios de Internet móvil. Por ejemplo, en este momento hemos visto que hay más de un billón de dólares americanos que el mundo entero está invirtiendo en aplicaciones de apps. Todo el mundo está hablando de aplicaciones de apps. Y este es un negocio muy, muy, muy grande. Y es también a causa de la Internet móvil que estamos viendo esos tipos de desarrollos. Hay algunos otros desarrollos también, por ejemplo, de educación. Mucha gente, especialmente la juventud, ellos ya no usan computadoras como nosotros estábamos utilizando antes. Todos están conectados por dispositivos móviles. Y claro, ellos van a estar en el futuro. Entonces, es muy importante enfocar en esos tipos de cosas. Creo que para el gobierno también es muy importante utilizar esos tipos de redes para que puedan comunicar también con la comunidad. Y claro, hay desafíos también acerca de la Internet móvil. Por ejemplo, hay muchas discusiones andandas acerca de la seguridad, la privacidad. Y muy importante, qué está pasando con todos los datos que están ahí en todos estos aparatos. Y el espectro magnético también es muy, también es un desafío, porque todo el mundo está, si todo el mundo está conectado a través de la Internet móvil, básicamente tenemos que utilizar el espectro magnético para todos esos tipos de desarrollo. Y también, aquí estamos viendo también algunos desafíos. Gasto de desarrollar aplicaciones, apps. Y aquí estamos viendo los gastos, tanto para los usuarios y también para los desarrolladores. Y claro, el reporte está también hablando un poco acerca de recomendaciones que podemos hacer para que podamos llegar al siguiente nivel. Y aquí hay algunas recomendaciones acerca, por ejemplo, la seguridad, que he dicho, por ejemplo, es un asunto muy importante en el mundo hoy en día. La privacidad y también cómo podemos utilizar el espectro de una manera más eficiente. Y para ISOC, planes para los planes al futuro, como he dicho, no es un asunto de simplemente generar estudios o reportes. Queremos lograr algo más allá en la región. Queremos desarrollar la Internet, queremos ver nuestra gente conectada y esos tipos de cosas. Y, por ejemplo, en este momento, en el Caribe también estamos haciendo una investigación acerca cómo podemos eliminar barreras que no contribuyen al desarrollo del Internet. Entonces, ustedes van a continuar a oír muchos de nosotros, especialmente acerca de estudios que Internet Society está haciendo. Y como he dicho inicialmente, lo que estamos haciendo no es simplemente generar documentos, pero de una forma estructurar, ayudar a la comunidad y todos los actores relevantes acerca del desarrollo de la Internet global. Muchas gracias. Muchas gracias, Sharnon. En esta segunda parte de la mesa vamos a invitar a nuestros panelistas a reflexionar sobre lo que nos ha comentado Sharnon del reporte y también sobre tres preguntas centrales que ordenan esta mesa, que intentan motivar el debate. La primera es, ¿cuáles son los obstáculos al crecimiento de la economía digital en Latinoamérica? Una segunda pregunta es, ¿qué retos tiene la región para ser competitiva en el desarrollo de nuevos modelos de crecimiento económico frente a otras regiones? Y esa pregunta convoca a otra pregunta, que es, ¿qué habilidades deberíamos generar para lograrlo? Y la tercera pregunta, dada la naturaleza de este espacio y dada la importancia del tema, es, ¿cómo generar un diálogo multi-stakeholder en las discusiones sobre lo que es la economía digital? Y, bueno, no sé si les parece empezar por las damas, podríamos empezar por Silvia Vidart, que es de la Asociación Latinoamericana de Entidades de Tecnología de la Información de Argentina. Por favor. Cada panelista tiene alrededor de cinco a siete minutos para su presentación. Gracias. Primero, es, corrijo un tema, Leti, es la Federación Ibero-Latinoamericana. No sea cosa que se menogen los españoles y los portugueses, si hay alguno en la sala, ¿no? Es decir, además de Latinoamérica y Caribe. La pregunta es, ¿contestamos una por vez? ¿Cómo prefieras? ¿Cualquiera de las tres? O sea, es... Sí, son tres preguntas, contestamos una y cada uno contesta. No, las tres. Ah, las tres al mismo tiempo. Bueno. A ver, vamos a ver, estuve tomando nota. ¿Cuáles son los obstáculos del crecimiento de la economía digital en Latinoamérica? Esa es la primera pregunta. Bueno, a ver, en principio seguir trabajando en un sistema de madurez del ecosistema digital. Es decir, Latinoamérica viene haciendo bien las cosas, en muchos casos. Ha crecido bastante, no todos son malas noticias, realmente tenemos muy buenas noticias. Y tenemos también instituciones a nivel regional bastante fuertes y que se están fortaleciendo cada vez más. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en la madurez de este sistema digital, de todo el ecosistema, ¿no? O sea, lo que es banda ancha, lo que es la industria TIC, lo que son los usuarios, por supuesto, la economía y la sociedad. Todos sabemos que las economías más ricas y con un ecosistema digital más maduro, en donde las innovaciones tecnológicas se incorporan en procesos productivos y organizacionales, obtienen mayor ganancia y mayor productividad y competitividad, que este es uno de los problemas que tenemos también en la región. Tenemos muy buen talento humano, estamos creciendo gracias a las instituciones que nos acompañan, infraestructura, estamos creciendo en políticas públicas, pero tenemos que ser más competitivos. A mí me toca también, como dice el presidente de Witsa, ver, Witsa es la organización mundial de la industria de la tecnología, y ver los avances rápidos que están teniendo otras regiones, como Asia, bueno, obviamente algunos países de Europa, y realmente estamos muy por detrás en la capacidad de internacionalización, salvo casos excepcionales translatinos o transnacionales, tenemos un caso acá en la mesa que después va a hablar, pero salvo esos champions, todavía tenemos que trabajar en ese tema. A ver, y después, otros dos temas más, otro tema que veo es la simetría en la región. Tenemos por ahí tres bloques de países, por lo menos en lo que es la industria TI, tenemos los bloques con economías más grandes e industrializadas, bloques más chicos con países con menor población, con una clara orientación a la exportación, y tenemos países, bueno, los más grandes obviamente Brasil, México, los medianos, Argentina, Colombia, Chile, donde tenemos también una economía mixta, industrial, de exportación, importación. Entonces, y además noto asimetrías en las capacidades, en las capacidades de este ecosistema, y sobre todo en todo lo que implica la generación de políticas activas que mejoren en el ecosistema. Obviamente, los países que tienen ya una integración entre el sector público, privado y académico, están llevando la delantera en la región. Por supuesto, en el tema del marco legal, en muchos aspectos. Entonces, hay que trabajar en la simetría. Y una cosa que yo veo es el fortalecimiento institucional. Bueno, es una debilidad. Tenemos buenas cosas en Latinoamérica, pero en Latinoamérica todavía nos falta mucho trabajar en el fortalecimiento institucional. Y ese es un tema en el cual, por lo menos en NALETI, nos ocupamos bastante. Estamos entrenando, generando capacidades, trabajando codo a codo con el gobierno en los ámbitos que podemos. Así que, esos son los tres temas para mí. Segunda pregunta. A ver si tomé bien nota. ¿Qué retos tiene la región para ser competitiva en el desarrollo de nuevos modelos de crecimiento económico frente a otras regiones? ¿Qué habilidades debemos generar? Bueno, el crecimiento de estos países dependerá de la integración de la infraestructura digital global y su capacidad de innovación. En la región somos muy creativos. Y en muchos casos innovativos. Pero, en realidad, tenemos que seguir trabajando. Porque innovación no es algo que realmente tiene que llegar al mercado. Al mercado doméstico, al mercado regional, al mercado internacional. Ese es un tema, ese es un reto bastante interesante. Estamos trabajando desde diferentes ámbitos. Me parece que tenemos que seguir haciendo hincapié en el tema. Y después, bueno, cuando se va a cada subtema, no tengo mucho tiempo para explayarme, pero realmente les doy un ejemplo. Poder generar productos que por una cuestión de escala no pueden generarse a nivel nacional. Es decir, tratar de trabajar en esta complementariedad. Porque tenemos realmente... A mí me toca a veces también trabajar con los gobiernos en apoyarlos en sus estrategias nacionales en cuanto a la competitividad de la industria del software. Y realmente veo que hay muy buenas capacidades. Realmente tenemos que seguir haciendo hincapié en eso. Por eso, doy otro ejemplo, y salto a la tercera pregunta para no demorarme tanto. El tema de doble tributación. El año pasado en este mismo país, en Guadalajara, en octubre, hicimos un taller del grupo Industria TI de ILAC. Y uno de los temas que saltó en la mesa es trabajar en la doble tributación. Doy un ejemplo pragmático. España es un país que se beneficia de nuestra incapacidad en doble tributación, porque justamente como tiene muy buenos convenios, la determinación de localización de inversión externa directa va a ese país. Justamente porque al exportar tiene menos retención. Entonces, tenemos que dejar de tener miedo de hablar de temas tabú. Y esta es una propuesta que hizo un país, un gobierno, no lo hizo la industria. Con lo cual, bueno, tenemos que ver cómo generamos ese análisis. Ya he pedido ayuda a la UNTAD en ese aspecto. Así que todos los que quieran se suman al grupo Industria TI de ILAC que en ese tema estamos trabajando. Tercera pregunta, ¿cómo generar diálogo multi-stakeholders en las discusiones sobre lo que es la economía digital? Realmente ahí tengo que felicitar a, en primer lugar, a ILAC, realmente es una iniciativa muy bien llevada, tanto por la Secretaría Técnica de Cepal como por la presidencia, la actual que es Uruguay y la nueva presidencia que va a ser México a partir de esta semana. Este es un grupo de integración realmente muy bueno, público-privado. Tenemos muy buenos casos, por supuesto, de la ACNIC, de la ICF, que está acá Chentengay. Es un honor que esté acá. ¿Estás ahí, Chentengay? ¿Estás escuchando a mí? Por favor, se sienta. Quiero mostrar a todos que están aquí. Él está llevando el tema de ICF a nivel mundial, y realmente es un honor que esté acá. Estamos muy honrados que estés aquí, por favor, se sienta, para que todos se sientan. Solo un aplauso para él también. Gracias. Tenemos también a Leti, que es la federación que nuclea toda la industria de virus en Latinoamérica. O sea, que realmente hay muy buenos casos de multi-stakeholders. Estamos interactuando con la UNTAD, con la OEA, la Cumbre de las Américas. En octubre de este año estamos haciendo la cumbre de la industria TI en Panamá, junto con la IG, con varios actores de Latinoamérica. Y vamos a escribir también para la Cumbre de las Américas, etc. O sea, que realmente, si están haciendo bien las cosas, vamos de menos a más. No nos critiquemos tanto. Entonces, están haciendo bien las cosas. El tema, por supuesto, del LACA y CF, esta reunión es un mero ejemplo de lo bien que están haciendo las cosas. Nosotros también, como industria y junto con, bueno, a partir del gobierno de Argentina, junto con el gobierno de Colombia y con la colaboración de ILA, de Leti, estamos también teniendo un caso específico de una propuesta 2015-2018 en el grupo de industria TI, que va fundamentalmente a dos aspectos. El fortalecimiento de la industria TI per se y la colaboración con la expansión de la economía digital como elemento clave de la transformación productiva. Es imposible que el ecosistema madure si no trabajamos en todos los aspectos de la economía digital en su conjunto. Tengo muchísimos más para decir, pero creo que prefiero dejar más tiempo al resto y si hay preguntas, estoy a disposición. Muchas gracias, Silvia. A continuación, empezamos con Carlos Afonso. Él es director ejecutivo del Instituto NUPEF. Hola, buenos días. Yo soy conocido como un tipo un poco rebelde, entonces no voy a responder las preguntas en ese orden. Pero yo tengo 11 puntos que son relacionados a las preguntas y como tengo solamente 7 minutos, tendré que presentar los puntos a la razón de 1,57 puntos por minuto. Y es lo que voy a intentar, ¿ok? Yo estoy muy consciente de la importancia del tema de este panel y muy consciente de la complejidad del tema, de la diversidad y de las dificultades en 7 minutos expresar algo coherente e interesante sobre eso. Entonces, por eso hice este punteo. Y yo quería abrir con una frase que está en la nota conceptual del Banco Mundial para su informe de desarrollo de 2016, que está todavía en producción. Ellos dicen, nosotros residimos en un mundo físico, pero vivimos cada vez más una vida digital. ir a la biblioteca, a la tienda de música, al banco, a la agencia de viajes, a las oficinas de gobierno, cada vez más están en una memoria distante y son reemplazadas por sus encarnaciones digitales. La gente encuentra el amor y países libran la guerra a través de la Internet. Por detrás de esas actividades hay una explosión de actividades digitales, 6.000 tweets por segundo, 100 horas de video uploaded en YouTube por minuto, 240 millones de búsquedas en Google cada hora, 106.000 millones de e-mails enviados cada día. La revolución digital ha cambiado las vidas diarias de miles de millones de personas a través de… y miles de millones más todavía tienen que estar en línea. Entonces, eso es más o menos el enfoque que el Banco Mundial quiere dar a su reporte de desarrollo 2016, o sea, es una preocupación centrada en la llamada economía digital. Es interesante que hay un otro documento recién publicado que es de la OECD, que dice lo siguiente, la comunidad Internet está desarrollando una propuesta para transicionar la supervisión de los recursos técnicos de Internet, esto es lo que está, del gobierno de Estados Unidos para la comunidad multisectoral global. Mismo con ese entendimiento sorprendentemente erróneo, lo que me parece, de lo que es la transición llana, dominios, números y protocolos, son solo una parte del amplio espectro de recursos técnicos de Internet o relacionados a Internet. El relatorio trae puntos relevantes que merecen consideración también para nuestra región, y ahí entro en algunos de esos puntos. Ellos tratan de definir lo que es la economía digital, es el nombre del relatorio, economía digital 2015. La economía digital es un escenario de una sociedad en que la actividad económica en su totalidad es mediada por sistemas digitales en red. Tenemos hoy más o menos avances en esa dirección, en la medida que más y más procesos, transacciones, comunicaciones son instrumentadas por sistemas digitales en red. Esa evolución puede involucrar disrupciones sociales, desempleo, desigualdades en la calificación o en recursos para participar de la misma, que son tópicos esenciales en el desarrollo de políticas públicas, en lo que podríamos llamar de transición hacia la economía digital en un contexto de desarrollo humano sostenible, que yo creo que es una de las preocupaciones de las cuestiones planteadas. ¿Cómo participar en la discusión de esas políticas públicas? OECD reconoce la importancia de una infraestructura que optimice la implantación de redes de fibra, conectando de forma redundante todos los centros urbanos, como base esencial para la oferta de banda ancha, vía varias formas de conexión alámbrica o inalámbrica local. De hecho, servicios sin cable, inalámbricos no pueden ser efectivos como acceso en banda ancha sin un backhaul a las espinas dorsales que sea a prueba de futuro, que es la fibra óptica. Nuevas tecnologías de compresión y modulación de la banda ancha fija permiten el uso de pares de cable de teléfono antiguos para el acceso local a velocidades en el rango de los gigabits por segundo. De hecho, Inglaterra ya está implementando esas tecnologías para aprovechar la infraestructura existente de cables telefónicos. Y eso es importante desde el punto de vista de optimización económica para el desarrollo de un plan nacional de banda ancha. Por otra parte, el hecho de que hay más de un celular por cada habitante, yo creo que es muy importante también, en algunos países no representa de ningún modo la conquista de la universalización del acceso, al contrario de lo que nos hacen pensar los anuncios de las telefónicas. La gran mayoría tiene la posibilidad de conexión a Internet, pero la calidad de la conexión, las limitaciones contractuales y el precio a pagar hacen inalcanzable una experiencia de uso compatible con los tipos de servicios ofertados hoy en red. Entonces, esa gran mayoría no está efectivamente incluida en la red solo por el hecho de tener un teléfono móvil con un chip habilitado para navegar en la red. Eso es fundamental para las políticas de banda ancha. Y en el caso de mi gobierno, el gobierno brasileño mismo cita las estadísticas de las telefónicas que tenemos más usuarios que habitantes en la Internet. Lo que obviamente no es el caso, absolutamente no es el caso. Restricciones o planes de negocios, muchas veces impuestos por las grandes operadoras de banda ancha o grandes empresas de servicios de valor adicionado, se puede leer aquí Facebook, por ejemplo, pueden limitar o impedir la innovación sin amarras, permissionless innovation, y nuevas ideas de aplicaciones pueden ser impedidas de florecer por esos acuerdos que imponen jardines murados a sus usuarios. Y el uso o no de ciertas facilidades hoy por parte de emprendedores no necesariamente representa una medida adecuada de la evolución de la economía digital. Por ejemplo, el hecho de que una empresa no use un servicio de nube, cloud, por razones de seguridad y puede tener los recursos técnicos para mantener sus propios servicios de almacenaje o aplicativos en red. Y este no es solo el caso de empresas mayores, no la torna menos incluida en la economía digital, si comparada a una que mantiene todos sus datos y aplicativos off-site. Este ejemplo es especialmente sensible en el escenario de imposición de acceso a datos y de servicios de nube por parte de agencias de vigilancia de los gobiernos. Entonces, el pro y el contra de la famosa cloud. Innovaciones seguirán, de paso, estos puntos son míos, no son de OECD, ¿ok? Yo usé los conceptos de OECD para elaborar esos puntos. Y a veces los conceptos de OECD no están muy en acuerdo con lo que yo estoy diciendo. O no son considerados. Innovaciones seguirán ocurriendo que quiebran estándares tradicionales de ciertas actividades productivas, lo que requiere un proceso compatible de evolución de regulaciones y legislación a par de iniciativas de cambio en las formas de negocio. Ejemplo, servicios tradicionales de taxi versus Uber. ¿Quién usó Uber ayer? Caramba. Que tienen similaridades con la ruptura de un perfil de negocio de las distribuidoras tradicionales de medios con la introducción de los medios online en sus áreas formas, o mismo la ruptura de la prensa tradicional con la información online. La participación multisectoral efectiva en la formación de esas políticas es crucial para su legitimidad y aceptación frente a las rupturas. Tengo un ejemplo del panel anterior que yo debería haber hablado allá y quiero un minutito para eso. Es la cuestión de la anonimidad. Nuestra constitución en Brasil dice que es libre, es garantizada la libertad de expresión, pero es prohibido el anonimato. Esta constitución ha sido escrita en 1988. En el mundo era el mundo del fax, del telex y del teléfono, y del correo normal. ¿Y qué pasa ahora en el contexto de las nuevas tecnologías de información y comunicación? Entonces, todo eso son ejemplos que enfrentamos de discusión sobre legislaciones, regulaciones, que frente a esas nuevas tecnologías y esos avances tenemos que reconsiderar o reposicionar, quizás. Mecanismos de estímulo a la innovación, como las experiencias muy exitosas de aceleradoras de ideas innovadoras en países avanzados, y Canadá es un ejemplo espectacular, Inglaterra también, son esenciales y urgentes y requieren de un apoyo efectivo de gobiernos, academia y sector privado, además del sistemático intercambio de ideas y experiencias entre los países. ¿Cómo están nuestras aceleradoras en nuestros países de América Latina, no de innovación? Estos mecanismos deben considerar especialmente a los jóvenes, abriendo oportunidades especiales o prioritarias a jóvenes de bajos ingresos. ¿Cómo está eso? ¿Cómo nuestras aceleradoras consideran la inclusión de personas de baja renta, jóvenes innovadores de baja renta? La extrema fragilidad de la red frente a invasiones, ataques, fraudes y monitoreo por parte de agentes privados y públicos requiere avances significativos en la protección del usuario y de las estructuras transnacionales de la economía digital. La situación hoy es de fragilidad, tal que una de las empresas de punta en software, el Hacking Team, que ustedes ya escucharon, ha sido ella misma víctima de una penetración devastadora, que además reveló alcance preocupante del uso de esos softwares por gobiernos autoritarios o no, empresas y otros agentes para captura no autorizada de datos de nosotros. Por último, los servicios y técnicas de criptografía son esenciales para contrarrestar las vulnerabilidades de seguridad en la red, como está en cada uno de nuestros países la cuestión de la certificación, cómo es, qué política pública existe para eso. La emisión y renovación de certificados está a cargo del mercado de certificación, a costos muchas veces inalcanzables para una pequeña organización o empresa. Por otro lado, garantizar que todas las conexiones a servicios web sean criptografiadas es esencial para mitigar o minimizar violaciones. Hay iniciativas para aportar certificados sin costo para el usuario que merecen ser consideradas. ¿Cómo está eso? ¿Cómo estamos acompañando esas iniciativas de certificar la web? Esos son los puntos para la discusión y espero que las tres cuestiones estén de algún modo contempladas. Muchas gracias, Carlos. A continuación, les doy la palabra a Ignacio Caride, que viene de Mercado Libre. Buenas tardes a todos. Yo también soy un poquito más rebelde. Hi, I'm also kind of a rebel, and I'm going to stand up, if you'll allow me to. I feel uncomfortable when seated. Since we're all here, there's no reason why to talk about how important the Internet is throughout the region. We are all industry players, we are all people who can do a lot for the industry. I have a more corporate point of view. I've been working for over 10 years for Mercado Libre, free market. I think you all know it because it's one of the largest e-commerce companies. Internet is a great job creator. Mercado Libre, in Brazil, has over 370,000 employees from the Internet industry. Mercado Libre has 4,000, despegados 3,000. Our concern is that the major Latin American companies can be counted with the fingers in this hand. And we want to have hundreds of successful Latin American companies on the Internet. Of course, it provides us with a clear perspective of what needs to be done in the region in every single aspect. We want to have a lot of work, legal, regulatory frameworks, infrastructure investment for bandwidth, low costs, infrastructure, cellular infrastructure for navigation through mobile devices. And if we focus on different areas of the world that have been involved in this work, we know that those regions have the most companies and the largest amount of jobs that are linked to the Internet. I'm not going to follow the questions either because I prefer to articulate things more. We have many things to do when it comes to legal framework. We need to hold Internet providers accountable for content. If the region had a clear legal framework, we would have a larger amount of entrepreneurs creating companies such as Google, Facebook, or any other social network, if we had more investment in infrastructure for bandwidth access, if we could provide Internet access to rural areas, to remote areas, we would be able to provide a possibility of having access to products and services at the same prices under the same conditions than all people living in a capital city in Latin America. This does not happen today. Luckily, technology helps us. In the past, we needed a wire, an antenna, but today we just need a cell phone. So there is still a lot to do so we can encourage access between smartphones and 4G, and it can arrive everywhere. At Mercado Libre, we love to say that we make e-commerce democratic. If in the past, a person in a remote area, in a lost village in any country, they had a hard time having access to products or services, and they had to go to a local store who had to go through a wholesale chain, a distribution chain, and products ended up being much more expensive. So the variety of supply was also limited. Today, thanks to the Internet, regardless where they are, what geographic area of the country they are, if they have access to the Internet, they can buy the same TV set, the same pair of pants than anybody else. They just have to add cost, expenses. Nevertheless, it's still going to be much cheaper than receiving the product after going through a long chain of suppliers. Of course, crafts can also be exported to different locations. In the past, a store could only aspire to sell to people who had to walk in front of their store on the street, but today they sell to different people. So that's what the Internet is doing. It's democratizing the commerce, it's democratizing the access to the goods and services. But there's another key point. We're also reducing drastically the cost of empreended. Antes, a person who wanted to empreended a business, had to invest in stock, in infrastructure, in cartels, in a local, or in lo que fuese necesario para empezar, hoy un emprendedor puede empezar un negocio en Internet sin invertir absolutamente nada, porque existen un montón de plataformas que le permiten vender productos y servicios. Ni hablar Mercado Libre, que se dedica a eso, pero también puede vender a través de Facebook, puede tener su propia página web, que hoy es muy gratis tenerla. Y eso lo que genera es cada vez un empuje mucho más grande de emprendedores, de emprendedores latinoamericanos que se animan a generar empresas, que se animan a seguir generando empleo. Y es una rueda que va creciendo, es una bola de nieve, esto va creciendo cada vez más. Pero para que esto ocurra, necesitamos mucho apoyo institucional, gubernamental, que ponga las reglas claras del juego. Necesitamos mucho trabajo en el sector financiero de absolutamente todos los países. Tener una tarjeta de crédito en México, tener una tarjeta de crédito en Colombia, es un dolor de cabeza. Lo sé de primera mano, viví en estos países, fui extranjero, llegué a estos países con un buen puesto de trabajo, con un buen nivel de ingresos, sin embargo, tuve que esperar seis meses en cada uno de los países para poder acceder a una tarjeta de crédito. Algo que es ridículo, ridículo en cualquier parte del mundo. Tenemos que trabajar en el acceso al sistema financiero de las personas. Internet nos va a permitir tener acceso a un montón de productos y servicios, pero para eso tenemos que estar incorporados en el sistema financiero. Obviamente después hay trabajos e innovación sobre los sistemas de pago en efectivo. Pero si algo bueno que tiene Internet es que ayuda a regularizar las transacciones y las operaciones, todo lo que pase a través de una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, una compra digital, queda registrado. Por lo tanto, es una compra que emite una factura, que paga impuestos, y eso a su vez es algo muy beneficioso para los países, para los gobiernos, para la recaudación de impuestos, ayuda a regularizar a estos emprendedores. Creo que la oportunidad es enorme. Hoy Internet o el comercio electrónico representa entre dos y tres puntos del PBI de cada uno de los países, por lo menos de los países más grandes de Latinoamérica, Argentina, Brasil y México. Debería ser mucho más grande. Pero para que esto ocurra, tenemos que tener las normas de juego mucho más claras. De nuevo, y ya para cerrar, creo que para que esto ocurra, este tipo de reuniones son súper importantes. Es súper importante que los gobiernos escuchen a los sectores empresariales, escuchen a los key players de la innovación en Internet. Hoy es mucho más fácil innovar en Internet de lo que era en el año 99 cuando empezó Mercado Libre, que nadie sabía qué era, o solo el 4% de la población tenía acceso a Internet. Hoy más de la mitad de la población en Latinoamérica tiene acceso a Internet. Y hay una oportunidad enorme, enorme, enorme. Todas las grandes empresas están empezando a invertir en comercio electrónico. Solamente el otro día estuve en las oficinas de Liverpool, aquí en México, empresa más tradicional que México, Liverpool, creo que no conozco. Ya tiene más de 300 personas trabajando pura y exclusivamente para vender en Internet. Es una porción pequeña todavía de la cantidad de empleados que tienen. Pero ya estamos viendo cómo esto se está empezando a mover. Pero para que esto siga ocurriendo vamos a necesitar normas mucho más claras, vamos a necesitar un apoyo gubernamental, financiero y legislativo mucho más claro para que cada vez más gente se anime a innovar, a emprender. ¿Qué es lo que necesitamos? Un emprendedor genera riqueza, genera riqueza intelectual, genera trabajo, genera desarrollo. De nuevo, no podemos tener solo 5 o 4 grandes empresas latinoamericanas de Internet en el mundo. Tenemos que tener miles. Y para eso necesitamos la ayuda de todos. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Les recuerdo que hay dos micrófonos a cada extremo del salón para quienes deseen hacer preguntas. Mientras se van formando para las preguntas, me gustaría pasar a Raidme, Citerio, para saber si es que es nuestro modelo remoto. Quisiera saber si es que hay preguntas. Ok. Sí, por favor. Buenos días. La siguiente pregunta es de Alexis Anteliz, de Venezuela. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo medir el impacto de la nueva matriz productiva que plantea Internet como modo de producción, si no se amplía la oferta formativa para afrontar con la menor desigualdad posible esta innovación dentro del ecosistema? Gracias. Lo que vamos a hacer es tomar todas las preguntas y luego hacemos una ronda de intervenciones para todos los panelistas para que respondan las preguntas que les han sido dirigidas personalmente o que consideran particularmente interesados en responder. Ahora nos toca las preguntas del público. Empezamos por aquí. Por favor. Gracias. Hola, soy Deidre Williams de Saint-Lucé y el Caribe. Tengo una pregunta acerca de la electricidad. En paneles como este, en mesas como esta, casi no se menciona el tema de la electricidad, pero todo el sistema depende de la electricidad. Así que mi pregunta para quien quiera responder es que por favor vierten algún comentario acerca de la generación de la electricidad y la seguridad de los sistemas eléctricos. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias al panel. Mi nombre es Andrés Piazza de la ACNIC. Quisiera hacer una pregunta en realidad para Ignacio, pero si algún otro panelista le quisiera contestar. Ignacio hizo un pequeño desarrollo sobre, planteando el objetivo de que más empresas deberían integrar el ecosistema de emprendedores o de empresas latinoamericanas en Internet o latinoamericanas y caribeñas. Es algo que me parece, podría ser un consenso de todo este foro, creo que es algo deseable por todo el mundo. Sin embargo, cuando tuvo que describir alguna de las reformas o algunos de los avances que nuestro ecosistema tiene que tener, dio algunos ejemplos. El sistema financiero, me gustaría que profundice su visión sobre esto, que nos cuente un poco más cómo ve él, digamos, hacia dónde podríamos caminar para tener un mejor ecosistema que fortalezca la capacidad de estas empresas de florecer. Pero si alguien más lo quiere contestar desde otra perspectiva, también sería interesante. Muchas gracias. Sí. Ah, no, puedo mirar, como quieras. Vamos a tomar todas las preguntas y luego las respondemos. Gracias, Eduardo Santoyo de Colombia. Yo quisiera, en referencia al informe que nos comenta Sharon de ISOC y en particular el comentario que trae Carlos sobre las dificultades que aún se tienen en nuestra región teniendo una penetración tan alta de celular para tener acceso a Internet. pedirle, por favor, a Carlos que nos amplíe un poco más esa cantidad que creo que fue todavía limitada de obstáculos que tenemos por parte de las clases más pobres de nuestra población para tener acceso a Internet vía los dispositivos móviles de penetración que tenemos hoy en día. De manera de ejemplo, más del 85% de la red celular en nuestra región es de servicios prepago, casi que no tienen ni siquiera servicios de datos incluidos. Y en eso, explorar entonces de qué forma podemos hacer efectivo el planteamiento de ISOC, de utilizar esa infraestructura móvil desplegada para generar un acceso real en nuestra región. Gracias. Hola, buenos días. Soy Erika Smith de APC aquí en México. Muchas gracias por este panel y muchas gracias también por la voz caribeño. Porque yo creo que, aunque es una región, siempre es también enfocado en lo local, ¿no? Necesariamente. Y yo creo que es lo que un poco más yo quisiera saber. O sea, es muy poco probable que vamos a tener una innovación masiva y quizás no lo queremos. A mí me gustaría saber cómo están viendo este desarrollo y innovación local. Desde infraestructura de creación comunitaria de infraestructura hasta, no sé, economía alternativa. Dentro de eso, el software libre, ¿cómo puede tener como otro tipo de papel? ¿Cómo podemos insistir en tener más código abierto para que pueda haber más innovación en muchos diferentes niveles? No solamente en el nivel de desarrollo de ideas y empresas ya locales. ¿Por qué le pregunto? No es exclusivo el ámbito de la mujer a nivel local, pero también allí es donde podemos ver muchísima innovación y mucho más posibilidad para las mujeres quienes sí están muy activas en esta economía y buscar soluciones locales, por un lado. Allí, ojalá, no veo a Kim Lee. A Kim Lee de Zulabatzú tiene una innovación con mujeres técnicas, ingenieras, en zonas rurales, trabajando con el Ministerio de Educación y Escuelas para que las chavas rurales en Costa Rica están aprendiendo ética y código a la vez. Muy importante que van juntos para realmente tener esa innovación. Entonces, me parece muy importante. Ojalá ella pudiera aportar. Me parece otra cosa que quisiera realmente saber. Sabemos de los principios de Manila, ¿no? Que estamos preocupadas por cómo puede ir la cuestión para regulación de los intermediarios. Aunque eso no les quita responsabilidad de algunas cosas, ¿eh? Pero sí nos preocupa lo que puede pasar con cierta regulación y sí es un impedimento a la innovación. Sin duda, sí hay liability en ese sentido de responsabilidad. Que responsibility en el sentido de responsabilidad, responsabilidad social, también es otro tema. Pero yo quisiera saber, cuando pide regulación en la región, a mí me preocupa siempre la palabra porque la experiencia con legislación, por ejemplo, en temas de violencia contra mujeres, nos viene contra nosotras muchas veces en vez de en contra de los perpetradores. Y viene una regulación o legislación en el caso de la violencia de las mujeres que muchas veces estrangula tanto a nosotras como actoras, como a internet como herramienta. Entonces, ¿qué regulación estamos viendo que fuera buena? ¿Cómo lo están viendo a nivel nacional, a nivel regional? ¿Cómo lo están impulsando ustedes en ese sentido? Me parece muy importante. Muchas gracias. Gracias, Sebastián Belagamba de Internet Society. Me parece fundamental este panel. Me parece que es importante el concepto de que no tenemos que analizar la tecnología por sí misma, sino que en realidad como una herramienta para mejorar la vida de nuestra gente todos los días. Y me parece que en ese sentido el panel está muy bien enfocado. Quisiera remarcar la importancia de la innovación que se ha referido algunos panelistas. La capacidad que tenemos nosotros de generar un entorno habilitante para permitir la innovación permanente es fundamental en esta capacidad que tiene internet como herramienta de cambio y de mejora de nuestras condiciones de vida. En este sentido me gustaría conocer la opinión del panel en general sobre la creación de contenidos locales. Porque uno de los aspectos fundamentales que tenemos para poder dar el salto al siguiente paso en internet, me parece a mí, es precisamente esto. La capacidad que tenemos, darle relevancia para nuestra gente. Que internet sea una herramienta que no solo cambie su vida, sino que además sea relevante para su vida cotidiana. Y en este sentido me parece que es importante remarcar la importancia de los contenidos locales. Gracias. Sí, ¿qué tal? Pedro, les de Google. Quería preguntarle al panel la opinión sobre una oportunidad que tiene la región que es casi única. Me voy a focalizar solamente en la parte de Latinoamérica. Que tiene que ver con que habla dos idiomas prácticamente. Algo que no pasa en otras regiones del mundo. Y que no lo estamos quizás explotando de una manera... Bueno, mercado libre, despegar. Algunas empresas lo han sabido explotar y tiene que ver con lo que han dicho algunas de las otras personas que hicieron preguntas sobre tanto la generación de contenido local. Nosotros vemos que hay una oportunidad en América Latina de 300 millones de usuarios que se dividen entre 200 que hablan español, 100 que hablan portugués. Si a eso le sumamos los usuarios hispanos en Estados Unidos, más los usuarios de Portugal y España, tenemos una posibilidad de 370 millones de usuarios, que es mucho más que los usuarios en Estados Unidos o los usuarios en otros mercados. ¿Cómo le hacemos para aprovechar? Tanto la generación local como que venga inversión de otras regiones. Que a veces les es muy difícil, por ejemplo, tener una expansión regional como pasa en Europa. Que para poder cubrir a 400 millones de usuarios tienen que establecer sitios en 6, 7, 8, 9, 10 idiomas diferentes. Y creo que acá algo que se mencionó que era interesante es el tema de la armonización un poco. Obviamente no vamos a poder tener un tratado que todo se regule igual. Pero tratar de trabajar de una manera más armonizada en ciertos puntos de legislación y regulación para que le sea más fácil a una empresa que venga a la región operar en todos los países de la región. Me gustaría ver un poco las ideas del panel sobre eso. Buenos días, mi nombre es Claire Craig y vengo de la Universidad de Trinidad y Tobago. Estoy feliz de estar aquí esta mañana. Espero estar hablándolo suficientemente despacio para aquellos de ustedes que les cuesta entender mi inglés porque no no sé hablar español. El panel habló acerca de la importancia de nuestra creatividad, de cuán creativos somos como región, de cuán innovadores somos. El hecho que el internet nos haya permitido reducir el costo de las pymes de crear una empresa, de poder ser emprendedores. Eso es muy importante para nosotros en el Caribe y también para toda la región de América Latina. Otro miembro del panel indicó que estamos en una revolución digital, pero aún hay millones de individuos que no están conectados. Entonces, mi pregunta es, ¿creen que se esté haciendo lo suficiente para que las naciones en desarrollo puedan realmente aprovechar todas las oportunidades disponibles a través de internet? Buenos días, mi nombre es Soledad Venegas de Estudio Mantis, Oaxaca. Una pregunta al panel. Primero, en el aspecto del comercio electrónico que plantea Mercado Libre, muchas personas lo utilizamos, sí, hemos sido compradores, hemos sido vendedores, pero lo que nos hemos encontrado es con vendedores que no están muy regulados en los productos que venden. En los compradores no hay mucha seguridad en el que en realidad esté pagando correctamente lo que se ha solicitado. Ahí hablaban también de la seguridad de la información que se pone en la nube y para nosotros yo creo que esa seguridad está también desde el enfoque de cómo Mercado Libre garantiza esa información de los usuarios. Si estamos incrementando el nivel de compra o de venta, ¿en qué tanto nos estamos beneficiando o qué tanto estamos beneficiando a Mercado Libre? Esa es una propuesta. La siguiente es, sí es cierto que todas las comunidades que están alejadas pueden comprar un producto a un precio generalizado, por así decirlo, pero también qué garantía hay de que esos precios generalizados apoyen a los productores o artesanos de las comunidades indígenas como es en el caso de Oaxaca. Muchas gracias. Mi pregunta va como miembro del Ecosistema Nacional de Emprendimiento de Venezuela y va en tres niveles. El primer nivel va dirigido a Mercado Libre. En un estudio que se hizo recientemente sobre el comercio electrónico de 2014 y parte de 2015, se determinó que uno de los principales problemas para masificar el comercio electrónico, más allá de lo que comentó la compañera con las dudas que tenía, aparte de la seguridad de las transacciones, la educación del usuario, la capacidad de los bancos de responder a tiempo, porque es literalmente un infierno comprar de un banco de un país a otro banco de otro país. Los tiempos se hacen insoportables, la gente se queja y no obtiene el producto en el término que le gustaría tenerlo. Punto número uno. Punto número dos, las nuevas criptodivisas, por ejemplo el Bitcoin, como una forma de moneda regional que pueda impulsar el comercio electrónico para generar nuevas oportunidades, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, pymes, artesanos, que se puedan beneficiar de eso, que no acceden a la estructura bancaria, pero que se puedan beneficiar de eso. La segunda pregunta va a nivel de desarrollo de infraestructura de conectividad, orientada hacia el miembro del panel de ISO. He visto, en comparación de Latinoamérica con, por ejemplo, en España, que las leyes permiten que emprendedores de tecnología, por ejemplo, voy a citar el caso de FOM. FOM es un pequeño emprendedor que permite, con pequeños dispositivos router, que son muy económicos, que personas en diferentes puntos generen access points que permitan generar pequeñas transacciones para que más usuarios puedan aprovechar la conectividad. En España se expandió tanto el negocio que ya está en Europa, incluso en Japón. Sin embargo, ese tipo de negocio no es replicable en Latinoamérica, a pesar que nosotros tenemos una gran necesidad de conectividad. ¿Qué opinión le parece sobre cómo los marcos regulatorios de telecomunicaciones en Latinoamérica impiden que emprendedores puedan atacar ese problema de aquí? Y la última parte es, ¿por qué existen tantos problemas para que los usuarios puedan hacer a la bancada electrónica? Por ejemplo, en Europa existen pequeños emprendedores que permiten generar transacciones pequeñas para hacer, en menos de un día, transferencias de un país a otro sin que el costo aumente la transacción. Gracias. Gracias. Ustedes son las últimas dos preguntas, por favor, que sean muy breves para que el panel pueda responder. De acuerdo. Mi nombre es Israel Rosas. Yo, a mí se me ocurrió una pregunta derivada de que hablaron de recursos técnicos de internet y de que hablaron de que cualquier persona puede hacer, poner una tienda, vender productos o bienes desde cualquier plataforma o incluso desde su sitio. No sé si alguien del panel pudiera compartir una breve reflexión sobre qué papel estarían jugando entonces los nuevos GTLDs en esta comunidad de internet y en este ecosistema digital como un habilitador para que la gente pudiera poner sus tiendas en línea o comerciar sus bienes o productos o servicios. Hola, mi nombre es Aera Oberna y veo que se trató el tema de la doble tributación. En Argentina, por ejemplo, no tenemos casi tratados firmados sobre doble tributación con otros países de América Latina que no sean del Mercosur. Se me ocurre ahora el de Bolivia, Chile, que es país observador. Entonces, la pregunta para Silvia es, ¿qué herramientas o qué mecanismos se están utilizando para empezar a generar estas políticas? Que no solamente sean a través de uniones aduaneras como en nuestro caso que es el Mercosur y, bueno, próximamente el UNASUR. Muchas gracias. Les pido disculpas, queremos terminar 9 y 30, lo más cercano a 9 y 30. No sé si, por favor, podemos, tenemos 3 o 4 minutos por panelista para responder las preguntas que les fueron dirigidas. Bueno, a ver, voy a tratar, a pesar de ser mujer, voy a tratar de resumir. Una pregunta que me pareció interesante es, ¿cómo medir el impacto de la nueva matriz productiva? A ver, ¿cómo medir? Yo diría, la pregunta es, ¿cómo medir? Este es uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica. Si no sabemos dónde estamos, no sabemos hacia dónde vamos. Si no mejoramos nuestras capacidades de medición, no vamos a saber nunca, vamos a ir como ciegos a tontas, chocándonos contra las paredes. Entonces, más allá de medir la matriz productiva, que es más que válido, tenemos que aprender a medir en equipo. Hay algunas herramientas que tenemos en la industria analítica, por ejemplo, hemos desarrollado con fondos propios la medición de la industria TI, que realmente cuando a veces vemos informes de la medición, se mide, por supuesto, todo lo que es banda ancha, se mide el usuario, en algunos casos. Pero la industria TI tiene una medición específica que abarca muchos rubros, y eso es fundamental para tener idea de después qué políticas vamos a proponer o qué políticas del gobierno vamos a implementar. Entonces, ese es un tema. No solo es qué, el cómo, sino quiénes. Entonces, ahí tenemos que pensar en quiénes pueden llegar a ser los encargados en la medición. Bueno, estas organizaciones regionales que tenemos hoy en esta mesa, en este recinto, tenemos los gobiernos también, por ejemplo, en el caso de Alec, estamos trabajando también con los gobiernos, algunos gobiernos están empezando a implementar como censo nacional nuestro censo, pero no tenemos que ser soberbios, tenemos que pensar que los censos se tienen que interrelacionar. El tema de la matriz productiva, en general, se hace a nivel país. Tenemos algunos casos de Cepal, que está trabajando en la matriz productiva. Tenemos también otro problemita, que es los fondos para generar estos relevamientos a nivel masivo, a nivel nacional o a nivel regional. En general, los fondos los tienen que poner, cuando son tan grandes, estos trabajos se tienen que hacer a nivel nacional o regional. Entonces, también hay carencia de fondos. Los organismos de Washington, en general, fondean a gobiernos con préstamos, porque son sus clientes. Entonces, no fondean tanto a diferentes organizaciones, tanto de la industria como del sector técnico. Entonces, hay mucho trabajo que se está haciendo, pero, insisto, tenemos que ir de menos a más. Así que, a los que les interese el tema, bienvenido sea, después me contactan. La pregunta sobre doble tributación. Es un tema, te diría, tabú, como lo decía. A mí me tocó desde el gobierno de Argentina, desde la coordinación del foro de competitividad de la industria de software, esto fue en 2004-2005, que tuve el placer de poder estar en esa coordinación. Y del gobierno de Argentina no tratamos el tema, desde el Ministerio de Economía. Y realmente lo tratamos muy bien con Cancillería, que realmente se trabaja muy bien en equipo. Teníamos un problemita, y es el problema que los ministros de Hacienda, ministros de Economía, en realidad piensan en forma global. Es una cuestión de balanza comercial entre países. O sea, yo no voy a hacer un convenio de doble tributación si vendo más autos, menos autos, más tela, menos tela, más café, menos café. Entonces, acá tenemos que realmente tratar de pensar, como hacemos en el sector tecnológico, extraer de la macroeconomía y seguir nuestra propia impronta, y no dejarnos abatatar por el whole picture. O sea, seguir avanzando. Por empezar, lo que vamos a hacer desde el grupo de industria TI de ILA, que lo estamos trabajando a nivel gobierno y a nivel ALETI, es empezar a saber también dónde estamos. Yo creo que hay que mostrar, hay que empezar a analizar el tema, vamos a hacer debates, encuentros, y obviamente se beneficiará después aquel país que primero pega, primero gana. Esto es así. Lo mismo que en las políticas activas. En las políticas activas, por ejemplo, lo mismo en Argentina, tenemos una ley marco regulatoria, la ley que promociona la industria del software. Eso realmente ha incrementado el talento humano y el empleo directo e indirecto de una manera abismal, lo mismo que las exportaciones. Lo mismo está haciendo Colombia ahora, bueno, México también es un excelente trabajo. Digo, hay muchas cosas para hacer, pero tenemos mucho que mejorar. Insisto que esto se tiene que trabajar en este tipo de ámbitos, pero también con papel y lápiz, trabajando con un proyecto. Gracias. Bueno, fueron tantos comentarios y cuestiones y con mi limitadísima capacidad auditiva, no entendí mucho de lo que hablaron, con todo respeto. Voy a intentar responder lo que entendí y que me parece interesante, porque son poquísimos minutos también. Y yo creo que D. Derdry mencionó la cuestión de otros componentes de infraestructura que son igualmente importantes para viabilizar la inclusión y la participación de la población. Eso es muy interesante y no solamente en la cuestión de energía eléctrica que tú mencionaste, pero incluso en entendimiento de cómo se da esa universalización de la infraestructura en un país. Tengo un ejemplo muy curioso que es un ejemplo del pasaje de fibra óptica por los ríos de la Amazonía. Hasta el año pasado, creo, era un principio casi religioso en Brasil que no se podía pasar fibra por ríos. Algunos argumentaban incluso que los árboles que vienen con la corriente pueden llevar la fibra, pero yo entiendo que árboles boían, no están en la superficie, no en el fondo, pero eso decían que no se puede, no sé qué, no funciona. De repente descubrieron que sí, que se puede, no sé cómo, ahora sí, se puede. Y hay un proyecto muy interesante de poner 7 mil kilómetros de fibra en los ríos de la Amazonía para interconectarla. Son cosas que deberían ya estar en un plan estratégico de banda ancha en el país desde hace mucho, pero aparecen ahora. Entonces, esos descompasos, esas dificultades de planeación a largo plazo, de estrategias efectivas, es una cosa muy preocupante sobre la infraestructura de un país. Incluso porque el costo por kilómetro de una red es infinitamente menor que el costo por kilómetro de una rodovía, de una autopista, etc. Y siempre se dice, ah, pero no hay dinero para eso. Pero el dinero que es necesario para eso es órdenes de magnitud menor que de otras infraestructuras. Y eso parece no ser considerado por los gobiernos. Los gobiernos que lo consideran y lo hacen como parte de política pública estratégica, como, vamos a dar un ejemplo, Corea del Sur, ¿no? Están súper conectados hoy. Y no ha sido un desastre económico para ellos hacer eso. Todo lo contrario. Han potencializado su economía digital de forma espectacular. ¿Por qué no podemos hacer algo parecido? Es un punto. El otro punto es lo que mencionaba Santoyo, yo creo, que es la cuestión de la calidad de la conexión, cómo llegamos a esas personas en la punta. Hay desafíos muy grandes que tienen que ver con políticas públicas y que todos nosotros tenemos que tomar en cuenta y participar en forma multi-stakeholder, ¿no? De esas discusiones en sus países, insistir en la presencia y participar en esas discusiones. Que es la cuestión de las nuevas tecnologías de espectro que pueden ser utilizadas en la punta, ¿no? Para potencializar y ampliar la conectividad en la punta, considerando que es parte de un plan estratégico tener el backhaul presente en los centros urbanos. Y esas nuevas tecnologías, combinadas con una regulación que permita, por ejemplo, el licenciamiento liviano o el licenciamiento libre de ciertas bandas del espectro, como por ejemplo lo que va a ser liberado con la transición para la TV digital, son cruciales. Y tenemos que acompañar, monitorear y críticamente analizar eso. Y estar presentes en la discusión de esas políticas públicas. Conversar con nuestros reguladores, entender cuáles son sus planes, cómo están haciendo otros países como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, por ejemplo, en esa cuestión del licenciamiento liviano o libre para el uso de la banda de 700 megahertz para ciertas aplicaciones en la punta, tanto por las alcaldías como por los emprendedores locales. ¿Cómo está eso? Eso es fundamental para nosotros, son nuevas tecnologías de radio, nuevas formas de combinar el espectro con la fibra, etcétera, etcétera, que nosotros tenemos que acompañar. Eso yo quería resaltar, aprovechar y resaltar eso. Gracias. Ok, me gustaría… Sí, es un poco más fácil. Me gustaría comentar acerca de tres preguntas. La primera pregunta fue de Eduardo Santoyo, acerca de conexión de internet. Lo que hemos visto o creo que debemos enfocar o tratar de promover competencia a nivel de cables submarinos. Eso es muy importante porque, por ejemplo, en el caso del Caribe, hemos visto que a causa de, por ejemplo, algunas organizaciones, por ejemplo, como Columbus Communications, hemos visto que ahora los precios están bajando. Y antes eso no fue el caso, por ejemplo. Por ejemplo, en Guyana y también en Surinam todavía los precios están muy altos, porque no hay muchos sistemas de cables que están llegando a estos países. Y para nosotros de ISOP, nuestro rol es de… Tenemos un rol de educación y lo que estamos haciendo es tratar de convencer a las personas que tienen que tomar las decisiones finales, que dónde debemos ir, cuáles son las mejores maneras de hacer las cosas. Y esto es lo que estamos haciendo en ISOP. Entonces, pienso que competencia a nivel de cables submarinos es algo muy relevante para que los precios puedan bajar. Una otra pregunta de Sebastián acerca contenidos locales. Entonces, aquí también estamos haciendo algunas cosas muy importantes, por ejemplo, de promover puntos de tráfico, de puntos de intercambio de tráfico, EXP, como se dice en inglés. Y aquí también hemos visto algunos desarrollos muy, muy importantes. Y aquí también estoy refiriendo un poco en el caso del Caribe. Antes, si nadie quería hablar con nosotros, hoy en día estoy viendo que la organización de nuestro amigo aquí, Pedro Les, ellos están llamando a nosotros ahora, porque ellos quieren ir y implementar sus cash en diferentes países. Y creo que ese es un punto muy importante. Tan pronto que tengamos un EXP en un país, este también estimula desarrollo de contenido local, porque ya no hay motivo de enviar el tráfico o buscar el contenido en un otro continente. Y la tercera pregunta que quería tomar es de nuestra amiga Clara, de Trinidad de Tobago. Ella preguntó si podemos hacer algo más, claro, siempre podemos hacer algo más. Y nosotros de ISO, como he dicho, siempre estamos tratando de trabajar con todos los actores. Y en el caso de la Universidad de Trinidad y Tobago, también estamos trabajando para que podamos lograr cosas concretas ahí. Gracias. Voy a tratar de responder todas las preguntas. La verdad que tengo la memoria de una hormiga, así que disculpen si no respondo todas. A ver, primero con respecto al sistema financiero, una de las grandes trabas que nosotros vemos en Latinoamérica es la baja bancarización de la gente. Obviamente las realidades son distintas en cada uno de los países, pero voy a citar a modo de ejemplo México, que es donde estamos, solo hay 20 millones de tarjetas entre crédito y débito en una población de 120 millones de habitantes. Y la tarjeta de crédito solo tiene una penetración del 8% de la población. Eso claramente es un problema o es un obstáculo. Creo que tener acceso al sistema financiero le permite a la gente y a la población tener acceso a muchísimos bienes y servicios. Por ejemplo, un tema no menor es poder pagar en cuotas o en mensualidades. Cualquier persona que necesite algún producto más o menos caro, lo mejor que puede hacer es financiarlo. Y si esa persona no tiene acceso a una tarjeta de crédito, no tiene forma de financiar la compra de ese producto. Entonces, a partir de ese momento ya se empiezan a generar desigualdades en el acceso a los bienes y a los servicios, sobre todo del sector más popular o de menores recursos. Y justamente los bancos le entregan tarjeta de crédito solo a aquellas personas que tienen una situación financiera muy sólida, que es el que menos financiamiento necesita. O sea, hay que empezar a trabajar desde ese punto de vista en el sistema financiero. También, obviamente, acceso a las cuentas bancarias, poder hacer transferencias. Aquí en México, y disculpen que ponga como ejemplo México, que es el país que tengo más fresco, que es el cual estoy viviendo ahora, pero aquí en México una transferencia SPAY, que es una transferencia digital de dinero, tiene costo. Tienen 3 pesos o 3 pesos con 50, si es en el momento, 24 horas. ¿Cuál es la lógica de que un sistema de transferencia electrónica de dinero, que ya no va más el camión a buscar la bolsa de plata y llevarla al otro banco, tenga costo? O sea, todas esas son barreras para no solo el comercio electrónico, para el sistema financiero en los países. El otro tema, preguntaba Pedro Les de Google, sobre cómo podemos aprovechar esta región, que se llama Latinoamérica, o Latinoamérica y el Caribe, donde prácticamente hablamos dos idiomas, portugués y español. Y la realidad es que es muy fácil abrir, es muy fácil desarrollar un producto, no sé, como puede ser Mercado Libre, como puede ser Google, como puede ser cualquier producto de Internet, y crecer rápidamente a toda la región, y están presentes en toda la región. Porque la verdad que Internet nos da acceso desde cualquier lado, no necesito tener una oficina. No sé, nosotros tenemos la plataforma funcionando en Costa Rica, recientemente en Honduras, en Guatemala, en República Dominicana, en Panamá, en Perú, en Ecuador, y no tenemos oficinas ahí. No las necesitamos. Pero sí brindamos el servicio. Y eso es una ventaja enorme, enorme, enorme. Ahora, tenemos que empezar a trabajar en derribar otro tipo de barreras, que es lo complicado que es abrir una sociedad en cada uno de los países de Latinoamérica. Es mucho más fácil para cualquier emprendedor abrir una LLC en Estados Unidos, que lo hace a través de Internet, no tiene que viajar nunca al país y tener su compañía lista, que abrir una empresa en, como me tocó, Colombia. En Colombia puede tardar hasta tres meses en abrir una sociedad. O sea, la cantidad de papeles y trámites que hay que hacer para abrir una sociedad son muy, muy complicados. También tenemos que trabajar también en... También hay otra pregunta sobre el tema de pagos interfrontenas, en la transferencia de dinero entre países. Pero no solo es la transferencia de dinero entre países para poder hacer un pago en otro país. Sino que también tenemos que trabajar sobre el envío de un producto de país a país. Es mucho más fácil desde Latinoamérica mandar un producto a Estados Unidos o a Europa, o recibir un producto desde Estados Unidos, obviamente teniendo... depende de los países, ¿no? Venezuela, Argentina, claramente no son el ejemplo. Pero en México, en Colombia, en Chile, es mucho más fácil recibir o enviar un producto desde IASA a Estados Unidos, que a un país cruzando la frontera. Porque todo el sistema de aduanas realmente es muy complicado y es muy ineficiente. Entonces, creo que hay muchas, muchas cosas estructurales para trabajar. Definitivamente tenemos una ventaja enorme, que es una región con prácticamente el mismo idioma o dos idiomas, cosa que no tiene Europa o que no tiene Asia mismo. Y no la estamos pudiendo aprovechar por otro tipo de regulaciones o de bloqueos, con códigos de comercio que están redactados desde el siglo pasado o desde hace dos siglos, con regulaciones que no se adaptan a la realidad. Después había una pregunta más puntual de Mercado Libre, sobre cómo resguardamos la información de los usuarios y cómo podemos beneficiar a los artesanos de, si no me equivoco, era Oaxaca. Bueno, en términos de resguardo de la información, Mercado Libre es una compañía pública que cotiza en la bolsa, tenemos los más altos estándares de acceso a nuestra base de datos. O sea, está muy cuidado. Y más allá de eso, obviamente, respetando absolutamente todas las leyes de protección de datos personales de cada uno de los países. Y además, una cosa súper importante es, Mercado Libre no vende su base de datos. O sea, si alguien se registra en nuestra plataforma, nosotros no vendemos esa base de datos para que otra empresa después empiece a mandar spam. Eso es un tema más puntual. Ahora, en términos de cómo podemos ayudar a los artesanos o a la gente de Oaxaca, no es solo a la gente de Oaxaca, es a cualquiera de Latinoamérica. La plataforma de Mercado Libre es la misma para toda la región, con las mismas condiciones, con los mismos valores y con los mismos costos. Obviamente, varía de país en país el costo, pero es lo mismo lo que yo le voy a cobrar por usar mi plataforma a, no sé, un local o un comercio, o sea, FAMSA o sea, Electra, que lo que va a usar el artesano de Oaxaca o el carpintero de, no sé, Valle de Bravo. Cualquier persona puede hacer cualquier tipo de producto y ponerlo a la venta y desde donde esté, empezar a enviarlo a cualquier lado. Y eso es lo mágico que tiene Internet, ¿no? Que las plataformas, de nuevo, democratizan el acceso al comercio. Yo puedo comprar o vender desde cualquier lado mientras tenga acceso a Internet. Y hoy, con los celulares, uno puede tener acceso a Internet en todos lados. Volvíamos, preguntaban algo sobre la infraestructura de energía eléctrica. La verdad, no soy persona autorizada, no tengo ni idea cómo está el tema de la infraestructura eléctrica, pero cargar un celular mediante un panel solar es hoy muy simple. Y si ese celular tiene acceso a una red 3G o mismo Edge, ya puede navegar por Internet. Y esa persona ya puede comprar en línea. Y esa persona ya puede leer Wikipedia. O esa persona ya puede hacer una búsqueda en Google. O esa persona ya puede interactuar con sus conocidos a través de Facebook. O puede tuitear, o puede acceder al streaming. Yo ayer iba en el auto y mientras estaba trabajando en el tráfico, iba escuchando a través del teléfono la última disertación del día. Eso es mágico. Pero eso lo podemos hacer en la capital. Porque tenemos red 4G. Tenemos que expandir las redes 4G a todos lados. La fibra óptica, el acceso a Internet. Creo que hay mucho trabajo por hacer. Creo que tenemos muchísimas cosas por hacer desde el sector privado, desde el sector gobierno, en términos de regulación. A mí también me da mucho miedo la palabra regulación, como preguntaba la señora. Pero no lo tenemos que ver como algo negativo. El tema es que la regulación se haga bien. No tomando y copiando políticas viejas de otros lugares. Tenemos que armar una regulación acorde a las realidades actuales del mundo y de la sociedad. Y el ejemplo más claro es, que lo decían hoy, Uber. Uber abrió un servicio sin ningún tipo de regulación. Y hoy su principal desafío es la regulación. Y los gobiernos se están enfrentando con la fuerza de un sindicato de taxis muy poderoso contra la fuerza de la gente, que prefiere mil veces ese servicio. Mil veces ese servicio. ¿Y por qué nació Uber? Porque faltaban regulaciones. Entonces, tenemos que trabajar sobre, no vamos a decirle más regulaciones, marcos normativos y reglas claras. Sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios, para poder generar mayor cantidad de contenidos. Si yo voy a escribir algo, va a venir atrás el gobierno y me va a venir a buscar, como está ocurriendo hoy en Latinoamérica, en Venezuela. Tenemos gente presa en Venezuela por escribir tweets. Viví en Venezuela dos años. Conozco mucho de esa realidad. Hasta el año pasado vivía en Caracas. Tenemos gente presa por escribir tweets. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en evitar ese tipo de cosas. Y de esa forma vamos a poder tener generación de contenido latinoamericano. Vamos a poder tener cientos de miles de empresas latinoamericanas. Vamos a poder tener generación de riqueza y empleos en Latinoamérica. Gracias. Les pido por favor un aplauso para nuestros panelistas. Gracias por acompañarnos.